Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a un nuevo capítulo en Pulsión de Vida Psicología. Y hoy quería que hablemos acerca de cuando la persona narcisista o psicópata sabe que vos sabes acerca de su forma de ser, acerca del nombre personalidad psicopática o narcisista, o por lo menos sobre sus malas intenciones. Vamos a estar haciendo un repaso sobre esta pregunta que suelen hacer también, ¿por qué terminamos creyendo que somos nosotros las personas manipuladoras, incluso narcisistas o psicópatas? ¿Por qué terminamos introyectando esa forma de ser que es la que proyectó la persona manipuladora? También vamos a estar hablando acerca de si es bueno o no difundir esta información, porque hay personas narcisistas y psicópatas que también, vamos a decirlo, que estudian este tipo de videos y acrecientan sus formas de manipulación y se vuelven como más expertos en eso. Y también sobre si es correcto, si es adecuado, si conviene decirle a la persona narcisista o psicópata que sabes que es un narcisista o una narcisista o un psicópata. Sé que pueden parecer bastantes temas en uno solo, pero créanme que todo tiene que ver con todo, así que empecemos. Esto es para que analices quizás situaciones del pasado que has percibido, o incluso hoy en día cuando con todo el conocimiento que quizás ya tenés a esta altura, si seguís canales o libros, blogs sobre esta problemática, bueno, seguramente tenés ya un bagaje de conocimientos, y lo hablas con ciertas personas y vas a sentir que hay reacciones que por ahí no te cierran. Es un detalle más de algo que puede pasar, de una actitud que pueden llegar a tener. Y en mi experiencia, hablando sobre narcisismo y psicopatía, me he dado cuenta que las personas narcisistas y psicópatas niegan que esta problemática exista cuando estás hablando de ese tema, y eso lo veo mucho en los comentarios, por ejemplo. Siempre hay como cierto rechazo al hecho de que existen las víctimas, los y las victimarios, que existe la personalidad psicopática y narcisista, el hecho de que no todos somos narcisistas o psicópatas, sino que se trata de una forma de ser, un conjunto de rasgos, y que no es un mito, básicamente. Otra reacción que podés llegar a tener hablando sobre narcisismo y sobre psicopatía con personalidades de este tipo, es que defienden a los narcisistas y psicópatas, que defienden este tipo de comportamientos. Pero no desde un lado de compasión, aunque a veces sí, porque sabemos que ellos usan mucho el victimismo, pero es más como si hubiera una ira encubierta en su forma de defender. Defienden, como si estuvieran defendiendo a sus padres, o como si estuviéramos hablando de ellos cuando estamos hablando de una problemática, estamos hablando de un tipo de personalidad, y eso desde luego también es una bandera roja inmensa. Y esto es así, porque las personas que son abusivas, las personalidades que manipulan, que tienen este tipo de comportamientos, está este modo de ser en el mundo, simpatizan con lo que es parecido a ellos. Simpatizan con las características que vos estás dando acerca de la problemática, acerca de este tipo de personalidades, y es por eso que saltan a la defensiva. Otra reacción que podés llegar a ver cuando hablas de estos temas con personas narcisistas y psicópatas, es que relativizan la moral, el maltrato. Es como que siempre están justificando, siempre están racionalizando esas conductas, incluso cuando estamos hablando de acciones extremas, de una violencia que está más bien ubicada hacia la derecha del espectro, donde es más grave porque es más explícita, porque es más visible, y estas personas siempre van a buscarle la vuelta para que la persona que maltrata, la persona que comete el acto agresivo, abusivo, siempre esté justificado de alguna forma. Que nunca la explicación sea su personalidad y su forma de ser, sino que hubo un trauma en la infancia y entonces no hay que juzgar o que quizás la víctima hizo algo, eso también lo vamos a ver muchísimo, que la víctima seguramente hizo algo para que eso pase, que nadie en su sano juicio hace ese tipo de cosas. Básicamente niegan la realidad de las relaciones con narcisistas y psicópatas, de las dinámicas, de las técnicas de manipulación. Van a decir cosas como que el mal y el bien es algo relativo, que no es algo que está bien definido, que depende de la sociedad. Como queriendo mezclar la cultura o las reglas sociales con la moral para confundir a la gente, para que no usen el discernimiento, si vos identificas este tipo de conductas, siempre te atajes con estas formas de racionalización, de buscarle la vuelta y siempre tratar de ver el lado bueno a todo cuando a veces hay que poner los pies en la tierra y ver que las cosas son como son con algunas situaciones, con algunas personas. Relativizan la moral básicamente porque se están atajando a ellos mismos. Esto pasa mucho cuando hablas con personas que son monos voladores de la persona narcisista o psicópata de turno. Vas a notar que defienden a muerte a esa persona, incluso cuando no lo conocen tan bien o cuando no había una relación tampoco tan estrecha. Y eso es porque cuando vos contás lo que te ha hecho esa persona, ellos se sienten identificados con la parte que maltrata. Y como siempre, uno de los objetivos siempre es cubrirse y seguir encubiertos, seguir pasando desapercibidos por la sociedad y seguir cazando personas víctimas, seguir maltratando y siempre salir impunes, como hasta el día de hoy sigue pasando todo eso, porque simpatizan con esa parte y porque temen que la víctima, que las personas, que la sociedad descubran esta problemática y por ende los descubran a ellos. Una aclaración importante es que no estamos hablando de reglas sociales cuando hablamos de moral. Tampoco estamos hablando de moralismo y también aclarar que las personas narcisistas y psicópatas también se pueden hacer las víctimas y fingir que tienen una moral adecuada, digamos, que sí, que están de acuerdo con que eso es maltrato y que eso está muy mal y que ellos nunca harían eso. Y luego, cuando empezás a tener más contacto quizás con esa persona, te das cuenta que sus actos no reflejan sus supuestos ideales, sus supuestos valores. Es decir, esto es porque exageran el cuento, exageran su personaje, pero también puede pasar que se atajen y salten a la defensiva del otro lado. También recordar que esto de hablar de una moral que no tienen, de una falsa moral, es parte del efecto espejo. Cuando vos estás hablando de tus valores, ellos van a decir, yo también tengo esos valores, yo también pienso igual, a mí también me molesta mucho la gente que maltrata o el maltrato, la injusticia. Y desde luego del efecto wow, el hecho de una persona que se muestra muy solidaria, muy humanitaria, muy de acuerdo con los valores que son correctos, los derechos humanos, siempre respetarlos, el respeto a la dignidad de las personas y todo eso. Pero, como te digo, siempre vas a encontrar que los actos no van de acuerdo con las palabras o con lo que ellos están diciendo que piensan. También va a pasar que te ataquen directamente, ya con un tono agresivo, con un tono de vuelta de la culpa, de hacerte sentir que por estar hablando de estos temas, sos mala persona, juzgas a la gente, no tenés empatía porque esas personas son enfermas. Y el estigma y no sé qué, cuando en realidad todo eso, en realidad lo sufren las víctimas, cuando van a pedir ayuda, cuando se encuentran con un psicólogo que los mira así, que los mira raro cuando cuentan su historia, cuando le dicen paranoicos, cuando no reconocen el trastorno por estrés postraumático complejo y no reconocen toda la problemática de una relación con una personalidad narcisista o psicopática. A mí me pasó, por ejemplo, algo que para mí fue muy indignante, que igualmente esto lo vivo a diario, pero una persona me había escrito en un posteo de Instagram que quizás lo que yo estaba haciendo al hablar de este tema era estigmatizar a las personas. O sea, a los narcisistas y a los psicópatas. Para sorpresa mía, cuando ingreso a ver quién era esa persona, es un ex compañero de mi facultad. Me pone muy mal porque digo, ¿cómo puede ser que esta persona que entra a mi Instagram, que además me conocía, no sé si se habrá dado cuenta que soy yo o no, no importa. Con que veas tres publicaciones te das cuenta de cuál es la problemática. Entra a mi canal y fíjate, informate. Pero no, decidió hacer lo que la mayoría de la gente hace, que es juzgar a quien habla del tema, juzgar a la víctima, pero nunca jamás hablar del victimario. Y esto es muy peligroso cuando estamos hablando de personas que van a ser terapeutas, porque van a tratar directamente con otras personas que seguramente le van a traer una problemática de estas. Y lo único que van a hacer es decirle, no, la culpa fue tuya por tu falta de autoestima, además no sos psicólogo para diagnosticar o cosas así. La gente que tiene este tipo de comportamientos también, no todos, pero la mayoría lo hacen para hacerte sentir mala persona a vos, para hacer el darbo, el cambio de culpa. ¿Y cómo puede saber o darse cuenta la persona narcisista o psicópata que vos sabes que es narcisista o psicópata o que sabes de su mala intención? Básicamente por las estrategias de afrontamiento que vas a ir aplicando si tenés el conocimiento adecuado, si conoces acerca de la piedra gris, que eso incluye el silencio o el contacto cero, la planificación del contacto cero, el observar y no absorber, el no responder. Todas estas técnicas de afrontamiento cuando estás en una situación de crisis, porque te ponen en una situación de crisis, cuando están tocando tus botones emocionales, cuando te están provocando, cuando quieren que reacciones, cuando quieren hacerte sentir mal, hacerte sentir que sos mala persona, hacerte sentir que las cosas que estás haciendo vos no valen o lo que sea. Te sacan de quicio, te sacan de tu eje y entonces tenés que poner en práctica esto para poder mantenerte y no decaer o no darles ese combustible a través de una reacción, por ejemplo un enojo, un grito, una contestación por ahí que no es la más adecuada. Pero también puede darse cuenta que sabes sobre lo que le pasa a esa persona cuando confrontas directamente. Hay algunas víctimas que han encontrado la información y que por un impulso o quizás por querer poner a esa persona en su lugar o por querer reivindicarse después de toda la manipulación que ellos te hacen, decirle yo ya sé que sos narcisista, ya sé que sos psicópata, ya sé todo lo que vos haces y no me vas a manipular más, por ejemplo. O cuando le exigís respeto o cuando empezás a poner límites también, que también son estrategias de afrontamiento. No permitís que siga con sus manipulaciones, le decís no quiero seguir escuchándote, eso que estás diciendo es mentira, cuando ya no te crees las mentiras. Incluso cuando le pones un ultimátum, esto de decir es la última vez que voy a aguantarme este tipo de situaciones, para la próxima me voy o te dejo o no voy a querer saber más nada con vos. En este punto es importante que entiendas que no es que ellos identifican las conductas como narcisismo, psicopatía y no necesariamente tienen que saber que así se llama el conjunto de rasgos, sino que ellos con cada una de las conductas de cualidad psicopática, de cualidad narcisista, se sienten identificados porque es lo que usan a diario, es algo que conocen muy bien, es algo que es cotidiano para ellos, que es familiar. Y no hace falta que les digas sos un psicópata, sos un narcisista, para que ellos sepan exactamente lo que son y lo que hacen. Recordá que son observadores que para cazar siempre están como analizando a la gente para ver quién le conviene más, quién le conviene menos. Son muy ahorradores de energía, pero esta cualidad de ser muy observadores y de prestar mucha atención a la gente y de estudiar a la gente también les sirve para continuar manipulando. Esto de seguir manipulando, de seguir haciendo de la suya, de que sus planes sigan en marcha, de que nadie les tumbe sus planes, también es uno de los objetivos principales de vida prácticamente. Se dedican a tratar de sostenerse, a tratar de sostener todo lo que están haciendo y por eso molesta tanto a la gente que es así, que hablemos de esto también. Hay gente que de repente puede no comprenderlo y directamente va a pasar de largo, pero hay que pensar, ¿por qué a alguien le molestaría tanto que estemos hablando a favor de las víctimas? ¿Por qué a alguien le molestaría tanto que estemos ayudando a las víctimas, que estemos ayudando a despertar a la gente? ¿Por qué? Pero en definitiva, esto de mantener esa máscara también es uno de los objetivos principales. Seguir manipulando, seguir controlando a la gente. La persona narcisista o psicópata siempre va a estar pendiente de que su víctima o sus víctimas estén dormidas, que siempre estén manipuladas, controladas y que no estén despertando. O este conocimiento que estás adquiriendo son pequeños indicios de que estás despertando, de que estás viendo cómo es la realidad y eso desde luego les preocupa muchísimo y siempre están pendientes de que eso no pase y tratar de volverte a la burbuja y tratar de reprogramarte mentalmente, decirte no, eso que decís es mentira, eso no es así, y empiezan a confundirte. Por eso yo cuido mucho los comentarios porque hay mucha gente tergiversando las cosas, tergiversando los mensajes, tergiversando la información que ya de por sí está. Hay vacíos teóricos inmensos, hay muchísimo trabajo por delante de parte de todos, de los profesionales, de la población en general. Pero ese vacío siempre se va a estar llenando con manipulaciones, con mentiras, con cosas que son sacadas de otros lados pero son cambiadas las palabras y, bueno, son técnicas psicopáticas, de hecho, que se usan para seguir controlando la información. A las personas psicópata y narcisistas les importa muchísimo seguir controlando la información. Respecto a la pregunta sobre si son conscientes de lo que hacen, la respuesta es un sí rotundo y tengo un video hablando sobre eso, explicando incluso razones por las cuales esto es así. Así que te recomiendo que vayas a ver ese video. Y si no son conscientes, entonces vamos a preguntarnos por qué necesitan mentir tanto, incluso con cosas que no tienen sentido que mientan. ¿Por qué necesitan controlar la información y controlar a sus víctimas o controlar a la población en general, la gente que está a su alrededor? ¿Por qué necesitan engañarte? ¿Por qué necesitan estafarte? Que es la base de todo esto. Y una de las explicaciones más fundamentales que no se entienden y que no se quieren entender tampoco y las mezclan con relaciones tóxicas es esto de que se basa en un staff emocional, una relación con una persona narcisista o psicópata que no es lo mismo que una relación tóxica porque de entrada hay una persona que es consciente de lo que está haciendo está manipulando a la otra, está creando un personaje y sabe perfectamente lo que viene después pero la víctima, la persona que está del otro lado, no lo sabe. Y por ejemplo, esto de las promesas a futuro que son muy bien estudiadas para ver qué decir para ver exactamente con qué jugar con qué esperanza de la persona jugar como alguien que no tiene conciencia de eso va a hacer todo eso y esta es una de las mentiras también más grandes que andan dando vueltas acerca de estas personalidades y que mantienen a la gente en la ignorancia pero sobre todo a las personas que son víctimas que están siendo afectadas por este tipo de problemáticas de relaciones, de vínculos, de estar en contexto así como por ejemplo en el trabajo que no necesariamente hay un vínculo traumático porque no hay afecto pero están estas dinámicas presentes y si no son conscientes entonces por qué se ponen tan nerviosos cuando esta información sale a la luz por qué se enojan tanto con canales como el mío o con otros canales que están hablando de este tema y si no son conscientes por qué te hacen creer que vos sos la persona de narcisista o psicópata y por qué te lo crees tanto por qué llegas incluso a pensar que es verdad están haciendo el cambio de culpa el darbo negar que ellos son los que están haciendo el daño y ponerte a vos en ese puesto mientras ellos son víctimas o sea, no soy yo sos vos sería como la dinámica que subyace a todo el darbo nunca hacerse responsables de sus actos nunca hacerse responsables del daño que han hecho y por el contrario siempre tener una excusa es el vecino, es mi mamá es el gobierno o sos vos directamente pero nunca se hacen responsables honestamente sí pueden llegar a fingir fingir que son responsables que de hecho cuando hacen las promesas a futuro intentan el juberín sí pueden llegar a verbalizar es decir, perdón eso no es que realmente estés arrepentido de lo que hiciste sino que las palabras también son manipulaciones entonces hay que tener mucho cuidado con lo que dicen y ver los actos además porque mienten constantemente terminas creyendo que sos la persona narcisista o psicópata porque te lo dijeron tantas veces que te lo terminas creyendo además por el gaslighting la luz de gas esta forma de hacerte volver loco o loca de hacerte sentir mentalmente enfermo que hay algo mal en vos que vos no podés confiar en tus propias percepciones no podés confiar en tus mecanismos cognitivos de discernimiento tu pensamiento no funciona bien tu memoria no funciona bien esto es lo que te hacen creer y dentro de esta manipulación de hacerte creer que estás enferma o enfermo esto de decir ah, el narcisismo o la psicopatía vos sos narcisista vos sos psicópata porque lo toman como una enfermedad y te la proyectan a vos pero esto no es una enfermedad estamos hablando de una personalidad pero sí pueden existir casos en donde la víctima le diga le muestre la información y ellos terminen diciendo no, esto no soy yo esto sos vos vos sos quien me está haciendo todo esto son manotazos de ahogados son formas de salvarse a último momento porque la persona ya está despertando porque la víctima ya se está dando cuenta de lo que está viviendo de cómo son las cosas realmente de que no es su culpa de que hay algo malo con esa persona que siempre te estuvo diciendo que la loca sos vos y por ejemplo como creo que les dije al principio a mí me suelen llegar comentarios que dicen ah, la narcisista es ella es muy importante porque justamente ejemplifica esto que pasa que cuando hablas del tema cuando te das cuenta ya sea una persona en particular o en general de la problemática este tipo de reacciones se ponen en juego porque básicamente que una sola persona descubra a su victimario de turno o que esté hablando del tema no necesariamente señalando a nadie activa el miedo a que la sociedad completa les descubra ellos al pensar esta chica o esta persona está hablando del tema inmediatamente van a sentir ¿y qué pasaría si todo el mundo se diera cuenta de esto? chao no voy a tener más combustible no voy a poder seguir mintiendo a la gente y que me crean no voy a poder seguir teniendo suplementos distintos suplementos porque ya todo el mundo va a estar educado ese es el miedo más grande y cuando es un caso en particular lo mismo la víctima siempre está inserta en una familia en un grupo de amigos y cuando entra la persona psicópata o narcisista también se inserta en esos grupos y además ellos también tienen su contexto social y todo eso y cuando la víctima se da cuenta de lo que pasa empiezan a pensar ¿y si todos los demás se dan cuenta también? y es por eso que empiezan a arañar y a tratar de salvar esa parte a tratar de hacer quedar como un enfermo a quien está diciendo la verdad ya vamos a hablar de las estrategias para difamar a la víctima cuando habla y entonces se defienden esta etapa es bastante peligrosa ya lo he hablado en otro video en el video de que provoca tu silencio a la persona narcisista o psicópata donde una de las reacciones es la ira narcisista y que estas reacciones pueden ser incluso muy extremas entonces hay que tener mucho cuidado y hay que guardar pruebas cuando estamos viviendo con esa persona cuando estamos conviviendo en un ámbito donde está para poder ir y hacer una denuncia por ejemplo y es por esto que no es conveniente que le digas sos narcisista sos psicópata primero porque es una pérdida de tiempo ya sabemos que hacen el cambio de culpa ya sabemos que siempre están ahí como defendiéndose ellos mismos nunca reconociendo absolutamente nada y por otro lado es peligroso así que yo no lo recomiendo para nada y respecto sobre la difusión acerca de si estamos haciendo bien en difundir si es correcto que este canal exista que este espacio exista hay personas que acusan o nos acusan de ayudar más a los psicópates y los narcisistas más que a las víctimas por simplemente hablar de la problemática y destapar las técnicas de manipulación y hablar de las dinámicas y primero que nada hay que comprender cuál es el problema inicial y es que estas personas ya existen antes de que exista este canal antes de que salga un libro hablando de ese tema es decir si yo no estuviera haciendo esto de todas maneras estas personas van a estar controlando y viendo a ver de qué manera pueden ser más fuertes más encubiertos más manipuladores más mentirosos o mentirosas es muy débil el argumento de que no deberíamos hablar del tema porque le damos pistas a las personas narcisistas o psicópatas como me han sabido decir lo cual me parece incluso socialmente irresponsable sí hay que tener mucho cuidado con la forma en la que uno habla del tema por eso yo trato de ser lo más respetuosa posible y de no banalizar o confundir más a las personas con términos como la ley de la atracción en este contexto o la ley del espejo que ya sabemos que es un discurso de manipulación a toda regla o por ejemplo la distorsión de la teoría del apego que han hecho que es terrible hay un montón de cosas en las que hay que empezar a desconstruir y empezar a reconstruir elaborar y seguir difundiendo este conocimiento así que particularmente yo sí que soy partidaria de hablar no de los casos de cada uno porque obviamente no es fácil sí puede ayudar a muchísimas personas pero más importante incluso puede ser hablar de la problemática desde la profesión que tengas o compartir esto en las redes sociales por ejemplo o socializar sobre el tema porque de lo que no se habla pareciera que no existe y sabemos ya que esta problemática está presente en muchísimos o si no es en todos los ámbitos sociales y los más importantes para el desarrollo humano como la familia el grupo de amigos la pareja el trabajo la escuela la política grupos religiosos o espirituales que no son como tal sino más bien organizaciones coercitivas empresariales no sé donde haya un grupo de personas puede haber una persona psicopata o narcisista haciendo de las suyas y lastimando a los demás y creando personas que están traumatizadas traumatizadas no traumadas sino traumatizadas porque también se usa mucho esto de ah sos una traumada y por eso no o sea no deberías usarse como chiste pero sabemos que este tipo de personalidades siempre están haciendo ese tipo de comentarios porque justamente están tratando de encubrirse a sí mismos podés ir a la página web de pulsiondevidapsicología.com y encontrar ahí los objetivos que tenemos con este proyecto a dónde queremos llegar justamente y yo creo que ya estamos alcanzando algunos de esos objetivos por ejemplo al tener ya una comunidad de más de 100.000 personas para mí son 100.000 personas que están educándose que están comprometiéndose con la problemática por más que solamente estén viendo los videos vean todos los días mi Instagram educarse también es muy importante es uno de los primeros pasos para poder avanzar un poco más sobre esta problemática y te voy a dejar un video por acá y una lista de reproducción por acá espero verte en los próximos videos tenemos muchísima información y te invito a suscribirte desde luego si no lo has hecho aquí abajo te voy a dejar el link nos vemos la próxima chau